El Colegio Las Cañadas está celebrando en estos días la Navidad. Como es tradicional, hace días que montaron su Belén. Decoraron las puertas del centro y adornaron pasillos y aulas. Un trabajo que han realizado entre todos. En el centro llevan montando su nacimiento desde hace más de 30 años. Este año tiene unas dimensiones de 4 metros de largo por uno de profundidad. Tienen figuras antiquísimas y otras más actuales. En total son unas 50. En esta labor colaboran muchas personas, desde docentes hasta alumnos, AMPA y personal administrativo. Una de las maestras implicadas siempre es Carmen, que nos explica cuándo surge en la historia la tradición de montar el Belén. La tradición de los Belén surgió en el año 1223, en un pueblo de Italia que era Rieti. San Francisco de Asís hizo el primer Belén viviente de la historia. Aprovechó a personas del pueblo, una pequeña aldea y desde entonces se fue a esa tradición con figuras, pero humanas. Con el paso de los años, ¿qué ocurrió? Que la tradición se convirtió ya casi en una obligación y en las casas se hacían pequeños Belénes. Y hubo un rey español que era Carlos III, que formó parte del reino de Nápoles, y desde allí extendió la cultura europea del Belén por todos los reinos de Europa. Y desde entonces se traslada a Andalucía, se traslada al resto de España, y se ha convertido, ya lo sabéis, desde el Belén napolitano famoso que tiene de todo, con la vestimenta típica de la época de Carlos III, de la Ilustración, a los actuales que tienen de mil piezas, dos mil piezas, en los monasterios, en las iglesias, en las catedrales, en edificios públicos y hasta en nuestras casas, a nivel muy particular, desde un pequeño misterio a un gran Belén. Carmen nos expresa cuál es para ella el pasaje del Belén que más le emociona. A mí hay una cita bíblica que dice «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres». Y como el mundo está tan falto de paz, desde el propio hogar al resto del universo, me quedo con esa. Y es un niño que trae ternura y humildad. Humildad. Es un Dios que despierta a los sensibles, a los creyentes y a los no creyentes. Este niño aúna condiciones, culturas, trajo el mundo judío y el cristiano a la unidad. Y si en este mundo no tenemos unidad, solidaridad y paz, paz, no tenemos nada. Las escenas representadas son… Tenemos la Anunciación a los Pastores, la Adoración de los Pastores, la Adoración de los Reyes Magos y, por supuesto, el Nacimiento. Faltarían muchas más cosas, pero no ha habido espacio para tantas cosas ni figuras. Carmen nos relata algunos de los elementos esenciales en el montaje. Las ramidas de olivo se las dememos a Lampa, a Madres de Lampa. El olivo, sabéis que es el símbolo de la paz. Está siempre presente en los Belénes, aunque… Es que el problema es el significado de las cosas, que a veces no lo entendemos. Y es que lo vuelvo a repetir, un mensaje de paz y amor. Llegar al Colegio Las Cañadas es sinónimo de Navidad. Tenemos un colegio muy intercultural, entonces cada vez que llega un evento o una fecha clave, hemos celebrado Halloween a nivel general, ahora estamos celebrando Navidad, porque es que la Navidad se celebra independientemente de la religiosidad de cada casa. Es una tradición europea y occidental y va por el mundo entero. Entonces, en las clases, en las puertas, pues en atención a esto se hace. Y figuras como Papá Noel, que son más neutrales, podemos decir, la veréis por todas partes, los trineos, los regalos y la felicidad que nos trae la Navidad con este niño. Pilar es la administrativa del centro y se involucra en todas las actividades que se organizan a lo largo del año. Ella nos habla de la decoración. Cada vez queremos innovar más, entonces nos esforzamos mucho más, más ideas, más creación. Y también con la ayuda de los padres y las madres que vienen también a colaborar con nosotros. Nos quedamos con el bonito mensaje de Pilar. Mi mensaje sobre todo es educación. Educación, valores, humildad, amor, mucho amor, porque la Navidad realmente lo que nos muestra el niño de Dios es amor, empatía y mucha salud. Hay que cuidar la salud. Si no cuidamos la salud no tenemos nada más. Y muchísimas felicidades a todo el mundo y que paséis una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!